Música Poesía El cocinero distraído Chiste en verso El cocinero Fernando Pasaba el día pensando Sin pensar en lo que hacía Se le olvida echar la sal Con un cabello a las patatas Y le sale el guiso mal Las patatas sin horrores ¡Qué atroz! Lo peor fue el otro día Encerrado en la cocina Peló viva a una gallina Y en el horno la metió Pasó un rato Y la gallina gritó temblando Fernando, Fernando O enciendes el horno O me pones las plumas Que me estoy helando Música 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 Música